En conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Guaura, se presentó a las finalistas para el Certamen de Belleza Miss Guacho 2015. Estamos haciendo un trabajo enorme de gestión para celebrar este 141 Universidad de Guacho. Y una de ellas es lo que estamos acá presentes por el tema de la Miss Guacho, de la cual hemos convocado a 25 chicas. Ha sido una selección bastante esforzada porque todas las chicas son bellas. Las de Guacho y toda la provincia. ¿Quiénes han evaluado a las señoritas? Las que han evaluado ha sido la señora Astrid, con el coordinador Gerson Alejandro, que también ha estado acá presente. Y ellos mayormente han sido los que han evaluado el tema del modelaje, el tema de su modelo de palabras, el tema de educación, también del perfil académico, que es muy importante. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la Comisión de Fiestas por el 141 aniversario de la ciudad de Guacho, regidor Juan Paisic Miñano, quien agradeció la participación de las señoritas y dio a conocer que el certamen Miss Guacho es la primera actividad oficial por el onomástico de nuestra ciudad. La Miss Guacho va a ser elegida el día 30 de octubre, eso va a ser en la Plaza de Armas. Es un evento muy importante que va a estar dirigido a todos los jóvenes que van a estén presentes ese día, jóvenes, padres de familia. Vamos a contar también con nuestro cantante nacional, Daniel Aso, que va a estar presente ese día. Y también estamos en coordinación con una orquesta que está por confirmar el día de mañana, la presentación para que también estén presentes ese día. Las empresas también nos están apoyando con el tema de las contrataciones de los cantantes, con el tema de los artistas, con el tema de los jurados, quienes van a estar presentes ese día. La elección y coronación de la Miss Guacho se realizará este 30 de octubre a las 8 de la noche en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, y tendrá como animador al Mister Perú Universo 2015, Alan Maza, y como artistas invitados al ganador de La Voz Perú, Daniel Aso, y otros grupos reconocidos a nivel nacional. Sé que hay un traje de cóctel y un traje de noche, aparte están ensayando un baile, una coreografía, para empezar el evento. Lo que se espera de las chicas es que tengan un buen desenvolvimiento en el momento de que están participando del show, hagan todo de manera armoniosa, que su participación sea equilibrada y que estén serenas y demuestren lo que son. Bueno, yo conozco a tres de los jurados. Está viniendo el señor Ernesto Paz, presidente de la organización Miss Perú, y también está viniendo la señorita Zulí Barrantes, que es Miss Perú Tierra. Ella estará viajando, justo una semana después, está viajando a Viena, a Austria, para representar al... Asimismo estarán como jurados el señor Ernesto Paz, presidente de la organización Miss Perú Universo, Zulí Barrantes, Miss Air Perú 2015, Luana Barrón, Miss Team Perú 2015, Noelia León, Miss Team Perú Universo 2015, y Helen Young, dentista.